En la década del 70 casi todo el mundo tomaba agua de la llave. O sea, mientras más años pasan, peor nos ponemos. ¿Usted cree que es posible que el 80% de la población dominicana beba agua embotellada? Eso es increíble, eso demuestra la incapacidad de nuestros gobiernos y de nuestras autoridades. O sea, es peor. Ante todas las casas se recibían agua de las llaves y la gente se bebía el agua de las llaves que llegaba. De las casas, del INAPA, de lo que fuera. Ahora ni el INAPA, ni la CASA, ni la CORA, porque la gente no confía en eso. ¿Usted se imagina que el 34% en un estudio que le hizo el proconsumidor estaban con defectos sanitarios? ¿Eh? Y seguimos igual y vamos a ir peor. Estamos en el 80, vamos a llegar al 100%. Que la gente no va a confiar en ningún tipo de institución oficial que bregue con agua. Vamos a ver el siguiente reporte. Por años, la venta de agua en los denominados botellones y botellitas plásticas ha sido cuestionada por diversos sectores. La forma en la que personas adquieren el agua en algunos establecimientos en pequeñas botellas para consumo de inmediato o botellones para ser llevados a hogares ha generado preocupación en expertos por considerar algunas no cumplen con las normas de higiene y de nutrientes que deben contener. El problema nuestro es fundamentalmente de control de calidad, además de disponibilidad de agua. O sea, a mucha gente el agua le llega con mucha precariedad y a muy alto costo. Prácticamente nadie en República Dominicana toma agua de la llave. O sea, todos vamos a comprar agua. Una gran cantidad del agua se vende a granel a pesar de que hay prohibiciones expresas de la venta de agua a granel. Por lo que esto implica. Ya en la venta de agua a granel hablar de control de calidad es prácticamente imposible por la forma en que se transporta, por la forma en que se dispensa, por la forma en que se acumula. Lo primero es que el agua es un alimento. En el año 99 las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud determinaron que el agua es el principal alimento del ser humano. O sea, es un alimento, no es perced y que para solamente para quitar la sed. Tú puedes vivir sin comer muchísimo tiempo pero tú no puedes vivir sin agua. Cuando el agua es un alimento, cuando contiene una serie de micronutrientes que debe tener para que sea un alimento. Minerales, debe tener calcio, debe tener yodo, debe tener hierro, debe tener flúor. Un estudio realizado en el año 2017 por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor revela que el consumo de agua embotellada para los hogares y de botellitas para uso individual es de un 81%. El mismo estudio arrojó que un proceso de 193 inspecciones realizadas a 98 empresas comercializadoras de agua, el 90% ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, indicó que de 197 muestras, 67, o sea, un 34%, arrojó resultados fuera de los parámetros establecidos por la norma dominicana NORDON sobre agua potable envasada para bebidas y sobre hielo para el consumo humano no cumplen con lo establecido. Muchas de las aguas embotelladas que se comercializan en la República Dominicana vienen de aguas superficiales, pero otras vienen de aguas subterráneas y de ahí la importancia de la composición química de esas aguas porque las aguas subterráneas que son captadas a través de pozos en zonas como Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro, La Romana, Bávaro, Punta Cana son aguas alcalinas, aguas duras que tienen alto contenido de iones de calcio y magnesio sin embargo, las aguas superficiales que viajan a través del río Yuna, del río Osama, del río Camún, del río Yaca del Norte, del río Yaca del Sur, del río Nizao son aguas blandas porque tienen bajos contenidos de iones de calcio y magnesio Aquí debe haber una ley de agua y saneamiento que garantice el agua como derecho humano o sea que tú la recibas sin discriminación y todo el mundo a precio justo de calidad óptima y esa calidad óptima tiene que contener todos esos minerales Ha habido denuncias de muchas procesadoras de agua que nos reúnen los requisitos para proveer de agua ¿Y a quién le toca eso? Nosotros como consumidores debemos saber lo que comemos, lo que tomamos En el consumo humano hay que tener mucho cuidado de la procedencia del agua por dos razones La primera, que el agua de mayor consumo, que debería ser de mayor consumo es el agua mineralizada ¿Por qué? Porque los minerales son los que garantizan que una persona se hidrate correctamente un poquito ya de términos médicos son los electrolitos del agua lo que ayudan incluso a lo que es la conducción eléctrica cardíaca del corazón entre otros procesos fisiológicos La norma general para las aguas potables, embotelladas y o envasadas establece que ninguna envasadora debe contener sustancias a radioactiva en cantidades que puedan resultar perjudicial para la salud Probablemente las marcas más conocidas puedan estar sometidas a monitoreo pero en la calle hay mucha agua que se vende que es pirateada Aquí igual que se piratean las etiquetas de los medicamentos o de los productos químicos de la agricultura o de los cosméticos se piratean las etiquetas del agua o se crean marcas, fantasmas que aunque digan registro industrial no posentan registro y es un elemento perfectamente comprobable De hecho en los semáforos la gente compra botellitas de agua que independientemente de que hayan podido provenir en esquema de buen manejo se enfrían colocándose dentro de agua fría o en cubetas con hielo que terminan de alguna manera siendo un factor de contaminación La etiqueta debe ser honesta Honesta y transparente La etiqueta tiene que decir todo y que sea verificable porque si tú compras una botella y a ti te da la gana de ir al IBI o de ir al laboratorio de aduana o a la casa a examinar esa agua y si te dice y si lo que dice la etiqueta no lo contiene entonces a ti te están engañando Según el informe en ese entonces a 23 envasadoras o sea el 12% le fue suspendida la comercialización y retirado el producto del mercado siendo reaperturadas 11 de ellas tras corregir su situación El concepto de agua mineral quiere decir que tiene minerales un poco por encima del agua del agua potable que se sirve en los acueductos o que proviene de fuentes naturales tomadas directamente de fuentes naturales entonces en eso puede haber un engaño yo te puedo vender un agua como un agua mineral que realmente se está tomando la compañía que la distribuye de los sistemas de distribución de agua potable de las casas, de INAPA en cualquiera de los múltiples acueductos no es lo mismo tomar agua de un pozo que tomar agua de una fuente que brota y esa certificación es una certificación que tiene que validar el Estado y tiene que comprobar En cuanto al abastecimiento el informe reveló que el 41% de las envasadoras utilizan agua de pozo el 32% de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo Cast y el 9% de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago Corazán siendo la potabilidad del agua uno de los grandes problemas como fuente de abastecimiento para las envasadoras La cantidad que pueda tener de componentes dañinos que no deberían estar en el agua o que no deben estar en agua por encima de ciertas proporciones hablemos de metales pesados hablemos de polifenoles de sustancia orgánica contaminantes orgánicos persistentes y otros pero también está lo que no está en el agua porque el agua potable necesita tener una cantidad determinada de minerales de magnesio de calcio de sodio y de otros minerales muy pequeñas cantidades Según el médico nutriólogo Richard Marín uno de los principales problemas es la falta de minerales con que son comercializados estos productos tras pasar por un sistema de ósmosis Otra problemática es exponer a temperaturas calientes de los envases plásticos llenos de agua lo cual traería ciertas consecuencias Otro gran problema es que la mayoría del agua que consuma la población por ejemplo acá en República Dominicana es con sistema de ósmosis ojo con esto es un sistema excelente porque el sistema de ósmosis lo que hace es que elimina todas las bacterias del agua en aquellas plantas que cuentan con este recurso tecnológico pero al mismo tiempo saca los minerales entonces la gente necesita minerales cuando consume agua entonces tiene esa variedad es un agua que sería perfecta un agua para cocinar para hacer cosas en casa pero ya de su consumo diario no es la ideal porque no está mineralizada En una segunda entrega de este trabajo enterece cuáles son las propuestas que hacen expertos para que al momento de adquirir agua sea con los nutrientes requeridos porque las autoridades no hacen nada al respeto y que se esconde detrás del negocio del agua sobre todo que tan lucrativo es para algunos sectores Junior Trinidad Objetivo 5 y que se esconde